Mentiroso, corazón mentiroso Te vas a arrepentir cuando esté con otro Esta tonta se cansó de tus mentiras Ser juguete de tu vida, otra de tu colección No me llames para que me mandas flores Quieres que yo te perdone si no tienes corazón Se acabó tu mentira, se acabó Se acabó y te digo basta, basta, basta Mentiroso, corazón mentiroso No tienes perdón, estás muy loco Mentiroso, corazón mentiroso Te vas a arrepentir cuando esté con otro Ya no vuelvas, contigo corro yo peligro El corazón no tienes frío, eres un ladrón de amor Se acabó tu mentira, se acabó Se acabó y te digo basta, basta, basta Mentiroso, corazón mentiroso No tienes perdón, no tienes perdón, estás muy loco Mentiroso, corazón mentiroso Te vas a arrepentir cuando esté con otro Mentiroso, corazón mentiroso Arroma Mentiroso, corazón mentiroso Mentiroso, corazón mentiroso No tienes perdón, corazón mentiroso No tienes perdón, estás muy loco Mentiroso, corazón mentiroso Mentiroso, corazón mentiroso Te vas a arrepentir cuando esté con otro